Buenas noches, vos sentís tu presencia Por la noche, mi corazón sintió su ausencia La noche sin él, es lo más duro no soy Por la noche sin él, qué tristeza se siente Vine a buscar a mi amado A decirle que le amo Y entre montes y gollados A mi amado buscaré Ya no puedo estar sin él Ya no puedo estar sin él Por la noche sin él, qué tristeza se siente Me amó Según el signo de amor A mi amado buscaré Ya no puedo estar sin él Ya no puedo estar sin él Por la noche sin él, qué tristeza se siente Por la noche sin él, qué tristeza se siente Por la noche sin él, qué tristeza se siente Por la noche sin él, qué tristeza se siente Necesita tu presencia Necesita tu presencia Necesita tu presencia Y para mi amado llegar De la noche sin él, qué tristeza se marini Por la noche sin él, qué tristeza se siente Amén. 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.